¿Qué es la envidia? ¿Qué es la envidia de los astrales? Cargue una contra, cargue un secreto, cargue una aseguranza, un resguardo, cargue un amuleto, un protector, un psiqueno, una ayuda espiritual que le sirva a usted y a los suyos. Protéjase usted de una bruja pitoniza de bata negra, protéjase de un esoterista, protéjase de una persona que le quiera hacer el mal, que le quiera hacer la hechicería, un hombre dañado, un hombre mal, un hombre perverso. Una persona que pague para que le lean el piel roja a usted, para que le lean los tabacos, para que hagan un raspado por medio de daños espirituales. Mire cuántos hogares de familia que han contratado muchachas del servicio y la muchacha del servicio les ha cambiado la sábana por sábanas y hospital. Y ahí han dormido las familias y es persona que directamente se ha acabado el hogar. Al hombre lo han mandado al hospital y a la mujer al manicomio por medio de una brujería. Porque el que sabe maña sabe, querido hermano. También los han puesto a dormir, ¿saben qué? A los hijos menores en sábanas se finaron. Personas que están a punto de enterrar, los meten en un atabón, los sacan, quitan la tela y eso lo pasan para un mantel, para una mesa, para una cortina, para cualquier lado y acaban lo que sea. Porque es que las energías viven, las energías se oprimen, las energías fluyen y es de lo que usted tiene que cuidarse. Tengan mucho cuidado. Yo le retiro las terceras personas que estén metidas en su vida. Se las extermino. Suegras, suegros, cuñados, hijastros que se metan en su relación, que lo hagan sufrir, que lo hagan pelear. Yo le quito ese problema. Se las retiro o se las extermino. Tengo el secreto, lo hago a través de mentalismo, de secretismo y de espiritismo. Yo hago que la persona que a usted lo rechaza, lo ame. Case un viejo de 70 años con una muchacha de 14 y 16, lo que quieran lo hago. Porque conozco la magia blanca, pero conozco más la magia negra para combatirla. Para aniquilarla y para acabarla. Y también la ejerzo en ciertos casos. Cuando el creador espíritu de la fortaleza y los 36 cuernos me da la orden, entonces en ese mismo momento yo opero, hermanitos. Hago trabajos a larga distancia, de cualquier lugar del mundo, de cualquier ciudad de mi país. Estoy en Bogotá, Colombia. Mi teléfono es el 313-820-3375 y 320-257-0666. Le doy solución, esperanza, ánimo y energía. Soy Sebastián Santero, el avatar, el ocultista, el gurú Amaya Yendel de la nueva era. Para servirle a toda la raza humana.